Hola, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Timon Calderón Patino Hola, sin una mano, sólido ¿Primera vez en el mundo dínamo? Obvio Por favor, pasa a la posición para... Posición Vamos a ver ahí, me voy a morir Telfito ahí más Mira hasta el frente Vamos a saltar 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 Uno 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 ера Todo El T bo ¡Los! 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 T 번째 Bueno, 3 ya no me pueden ver no es que pero me ha fui a otra ciudad en mi casa no se va a volver a la 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 ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Adiós, chavales! ¡Otv! ¡Adiós, chavales! ¡Adiós, chavales! ¡Adiós, chavales! ¡Adiós! ¡Adiós, chavales! Cuidado con los pies Antes de que pase voy a pasar la pesa y el elástico ¡Adiós! ¡Ya estoy! Ya pensé que era más adrenalina ¡Jajaja! ¿Dale la cámara? ¡Adiós, la cosa! ¿Qué tal la experiencia? ¡Buena! ¿La recomendarías? ¡Obvio! ¡Que te vaya muy bien! ¡Saludos a la isla! ¡Vale! ¡Saludos a la Panui! ¿Vale? ¡Er ferry!